Estamos en el Palatino y hacia abajo tenemos una buena vista hacia el Foro Romano. Ese edificio de ahí es la Curia. Esta zona de ahí es la Besílica Emilia. El Arco de Septimio Severo. Ahí alcanzo a ver un poco del Tabularium. Estas tres columnas de aquí, el Templo de Castor y Pollux. Un poco más abajo a la zona de las Vestales. Ese ve un resto del Templo Circular de las Vestales. Ese de ahí en este instante no me acuerdo, no puedo ver mi guía. Es el Templo de Rómulo. Y esa es la Basílica de Masencio y Constantino. Ahí está el Arco de Tito. Y atrás del Arco de Tito, el Coliseo. A mis espaldas, el Palatino. Y a mi izquierda, la Pam. Está un poco cansada, la Pam. Yo también. Esta es la vista desde el Palatino. Y aquí vamos a ver el tope de la Columna de Trajano. Atrás, al fondo, al fondo, al fondo, se ve un poco del Vitoriano. Y aquí alcanzamos a ver el tope de la Columna de Trajano. Esa es la parte arriba de la Columna de Trajano. La Vía de los Foros Imperiales y el Mercado de Trajano atrás. Muy lindo todo. Adiós.